Bahar, Demir y Aysun. Las decisiones que tomen en este umbral determinarán el destino de cada uno de ellos. Games of Destiny cuenta la lucha de Aysun, que elige el mal cuando se enfrenta a su propia prueba, y Demir y Bahar, que eligen el bien y se esfuerzan por mantenerla con vida. Cada uno de ellos se convierte en un bando en la guerra entre el bien y el mal con las decisiones que toman en el momento del destino. Turcusu Demirel, protagonista femenina entre los actores de Destiny Games, nació el 3 de agosto de 1998 en Izmir. La bella actriz, que en 2023 tiene 25 años, se graduó en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Kultur de Estambul. La actriz de 172 centímetros de altura interpretó por última vez al personaje de Sallia en la serie de televisión son nefesime kadar. Turcusu Demirel había aparecido anteriormente en producciones como Maral, Until My Last Breast y Magnificent Binary. Ali Yassin Osegemen, el héroe masculino de la serie Stani Games, nació el 30 de mayo de 1989 en Konya. El guapo actor, que en 2023 tiene 34 años, se dedicó al modelaje después de graduarse de la Universidad Mula STK Kokwan y luego estudió actuación. Ali Yassin Osegemen, quien tuvo su primera experiencia como actor en la serie de televisión Doxanlar, publicada en 2013, apareció anteriormente en producciones como Kuku Ka'a, Yasa Kelma, Yaral Kuzlar. Demirel es una abogada conocida por su belleza. Viven en un barrio pobre de Estambul con su primo Tark y su tía Hase. Bajar se muda al barrio de Demirel. Mientras conduce su motocicleta, Demirel choca contra el auto de Bajar y se encuentran, aunque mal. Es el abogado de Aysun. La bella actriz Hilal YLZ, una de las actrices de Stani Games, nació en Estambul en 1997. El actor, que se graduó en el Departamento de Actuación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Coca Eli, tendrá 26 años a partir de 2023. El actor, que también es guionista, ha aparecido anteriormente en producciones como Emanet, Bas Belas y Sengo. Aysun entrará en una carrera amorosa con Bajar. Aunque parece inocente por fuera, hay un monstruo en su interior. Esperó a Harun durante 25 años para vengar a su padre. Su único objetivo es casarse con Harun y matarlo. Después del asesinato, este asesinato resulta ser un suicidio. Bajar investiga la causa de esta muerte. Kadir Polat, quien interpretó por última vez al personaje de Ali en la serie de televisión Rundu y Mas, nació el 30 de septiembre de 1988. El actor, que en 2023 tiene 35 años, se hizo famoso con la serie de televisión Cardespae. El actor que interpretará al personaje de Seref en la serie Kader Oyunlarmi de 190 centímetros y pesa 82 kilogramos. Anteriormente participó en producciones como Arcas Radakiler, Cardespae, Kukukesnaf. Es el conductor de Seref Bajar y su familia. Seref, un exoficial de operaciones especiales, tiene problemas psicológicos. Está enamorado de Bajar. El valiente no le teme a nada. Melis Ozymen, que interpretará al personaje de Hassan en la serie, nació el 5 de septiembre de 1988 en Izmir. La bella actriz, que actualmente tiene 35 años, mide 163 centímetros y pesa 53 kilogramos. El fenómeno TikTok tomó lecciones de actuación de la exitosa actriz Serap Matias Villen. Anteriormente participó en la actriz de actriz Serap Matias Villen. Anteriormente participó en la actriz Serap Matias Villen. Anteriormente participó en la cooperación. Este case машina solitó en este caso. El imaginario eswriter como la